¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, a Yeri Style. Yo soy Yerika y hoy les tengo un video muy, muy especial porque voy a hablar de los perfumes que tienen feromonas. No sé si ustedes han escuchado ya qué son las feromonas, pero es una sustancia química que se agregan los seres vivos para atraer a otros seres vivos. O sea, es súper fuerte y muy atrayente. O sea, sí o sí los atrae para funciones de apareamiento. Las feromonas en los seres humanos aún no han sido, digamos, comprobadas. Aún está todavía en una serie de estudios y de hipótesis, pero ya en el tema de la perfumería me parece que han encontrado la manera, o por lo menos eso nos indican, de colocar feromonas en los perfumes para que podamos seducir, podamos conquistar al sexo opuesto. Y ahora les voy a mostrar algunos perfumes que tienen feromonas. Comienzo con un perfume de la casa de Chanel y estoy hablando de Coco. Acá lo pueden ver. Este perfume yo lo regalé a mi abuelita. Yo lo tenía, pero es tan tan elegante que opté por regalarle. Y ella, como veo, le dio un muy buen uso, mucho mejor uso que yo, porque yo le regalé como que aquí y ella ya lo tiene acá. Y eso fue hace, creo que cinco meses, seis meses más o menos. Pero este perfume es bastante fuerte, ¿ok? Es balsámico, es oriental y es sumamente fuerte. Tiene una nota muy pronunciada de vetiver y es un poco animalítico, ¿no? Es bastante para la mujer fuerte, es un perfume que definitivamente se hace notar, es ligeramente atalcado y también dulce. Lo considero ideal para otoño e invierno. El siguiente perfume que les voy a mostrar es uno de la casa de Lolita Lempica. Y aquí lo pueden ver. Se llama Flor de Coral. Ya este perfume está descontinuado. No lo van a poder encontrar. Ya no está en producción, lamentablemente. Y es sumamente rico. Felizmente yo compré la botella más grande hace unos años y la tengo súper, súper cuidada. Y es muy raro que la use porque me da mucha pena que se acabe. Pero bueno, volviendo al tema de las feromonas, esta casa de Lolita Lempica, antes de yo comprar los perfumes, averigüé un poco. Y indican que tiene feromonas. Yo tuve el original de Lolita Lempica y les digo, cada vez que lo usaba, sí sentía que traía mucho al sexo opuesto. No sé si era por tanto por el tema de feromonas o por el tema de que el aroma era muy rico, pero de que funcionaba y de que seducía totalmente. Era cierto. Sí seduce. Al igual que este, es altamente seductor. Es muy llamativo para el sexo opuesto. Por eso es que yo creo que sí. Los de Lolita Lempica, bueno, por lo menos los iniciales, los originales, los primeros, sí tienen feromonas. Este huele, por cierto, si no lo han visto en mis otros videos, este huele como un incienso, tiene notas marinas, notas cítricas. Y es ideal para, pues, primavera, verano y otoño. Continúo con uno que es un chipré y se llama Gucci Rush. Aquí está. Acá lo pueden ver. También fue un perfume que un tiempo no estuvo en producción, pero ahora sí lo pueden encontrar. Y este perfume es, wow, es sumamente rico, duradero y muy atractivo. También dicen que tiene feromonas. A ver si ustedes me indican si es cierto o no. Por lo menos yo no lo he podido comprobar, pero dicen que tiene. Continúo con uno que ustedes ya conocen bastante bien. Y estoy hablando de Hypnotic Poison de Dior. Hypnotic Poison es un cóctel de coco, almendras y vainilla delicioso. Es un perfume, o mejor dicho, una fragancia, porque es un eau de toilette, espectacular. Es, para mí, altamente adictivo. Les juro que cada vez que lo uso no puedo dejar de olerme. Y pienso, Dios mío, qué rico vuelo, qué rico vuelo. Y muchas veces me ha pasado que, ya al finalizar el día, siento un aroma muy rico. Y a veces no, bueno, ni siquiera me percato de que soy yo. Y empiezo a preguntar, ¿quién está usando ese perfume? ¿Qué rico huele? Entonces, luego me doy cuenta que soy yo y es porque estoy usando Hypnotic Poison. Así de hipnótico es, igual que su nombre. Y tiene feromonas. Eso creo que lo tengo muy claro. Y culmino los que tengo, pero quiero mencionar más, luego de mencionarles este, con una nueva adquisición. Este perfume lo tuve hace cuatro años y no sé por qué, chicos, no entiendo por qué lo regalé. No, les juro que no entiendo. Hace una semana me dieron una muestra y dije, bueno, lo tuve, voy a probarlo para recordar, para recordar viejos tiempos, viejos momentos. Entonces le dije, wow, este perfume está delicioso porque lo regalé. Está espectacular, me encanta. Y no podía dejar de olerme. Era también sumamente adictivo. Y dije, no, tengo que comprarlo nuevamente. Y eso hice. Acá pueden ver la cajita. Se llama Amor Amor de Cacharel. Me gusta mucho la botella. Es chiquita. Si bien es de 30 mililitros, por ejemplo, tengo el escándal que también es de 30, pero miren, se ve una botellota. Pero este también tiene 30 mililitros. Y es una botella muy chiquitita que la puedes llevar en tu cartera, a todos lados. Tiene notas bastante dulces, un poco cítricas también. Y es sencillamente espectacular. Es delicioso. No, no puedo dejar de olerlo. Les juro que me he vuelto adicta y fan, fan, fan de este perfume. Actualmente estamos en primavera en mi país y siento que va increíble, va genial. Y también va a ir muy bien en verano. Así que va a ser uno de mis más usados y favoritos de esta temporada. Definitivamente. Otros que no tengo en mi colección, pero les quiero mencionar, son Coco Mademoiselle de Chanel. Lo tuve. Si bien lo tuve, me llegó como a cansar un poco. Y además como ya había comprado otro que es similar, no igual, pero similar. Que es el Chance de Chanel. Entonces, pues Coco Mademoiselle lo vendí. Y ese tiene feromonas. También es muy atrayente. Pero no es dulce. Es un chipré también. Es un chipré floral que es ligeramente cítrico. Yo le sentí un olor como a tierra mojada. No sé, eso me pasaba a mí. No sé si les pasa a ustedes. Y a rosas. Es sumamente rico también. Otro que, bueno, no tuve la versión grande, sino tuve la miniatura. Pero no sé por qué no lo encuentro. Decía mostrar. Es Hypnose de Lancôme. Es un perfume también sumamente dulce. Yo lo encuentro muy medicinal. No sé si les pasa eso. A mí, en particular, no me agradan mucho Hypnose. No sé, pero sé que tiene feromonas también. Así que, bueno, pruébenlos. Y bueno, prueben todos los que les he mostrado aquí. Y coméntenme qué tal les ha parecido. Si les sirvió para seducir, para conquistar. Si ha sido adictivo para ustedes, hipnótico, quién sabe. Coméntenme abajito. Y en los comentarios los voy a leer y a responder todos los que pueda. Espero que les haya gustado mucho este video, chicos. Si ha sido así, por favor, den un like. También suscríbanse a mi canal activando la campanita. Y síganme en Facebook e Instagram. Abajo voy a dejar los enlaces para que lo puedan hacer. Les mando un beso enorme a todos. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.